Y suena, ¿qué la pedía la música? Yo no la pedía porque no me gusta la canción de Catar, me parecía burlidísima. ¿No hay nuevas canciones de Catar? ¿No han salido artistas a ser nuevas? No, a lo mejor quizás más cerquita de las pechas. Pero ya estamos a dos meses, exactamente dos meses casi. Ay, no te puedo creer, ha sido dos meses, es verdad. Dos meses de Catar y Sofía que siguen Mendoza. No, bueno, pero él quiere que me vaya a hacer la previa. Bueno, podría irme a hacer la previa antes yo, acá que el canal lo dispone. Yo lo disponible, el canal está considerando enviarla a hacer la previa y traerla tres días antes de que comience el Mundial de Buraja. Bueno, no importa, pero fui. Cuenta el color. Toco y me voy. Ya no le importa. Totalmente. Puedo decir que estoy en Catar. Puedo grabar partidos de la Liga Catarí, pero no el Mundial, no el Mundial. ¿Pero eso por qué lo dice usted? No, digo, es un rumor que se corre en el pasillo, porque usted está favoreando su vida a Catar. Pero es un rumor que yo no he escuchado, así que... Bien, está muy bien. Sofía, para el que no lo sepa, está haciendo su lobby Catarí. La Kermés, la Kermés Catarí también está, estamos todos. Es más, está armando un hashtag con todo su personal de marketing, ella tiene todo un equipo de marketing, donde está armando el hashtag de votenme para ir a Catar. Es largo para hashtag. Ah, entonces hay que achicarlo, Sofía. Sofía Catarí. Sofía Catarí. Ay, me encanta porque nuestra productora es la presidenta del fan club. Muy bien. Te llevo, Marito. Te llevo, te llevo. Está por ahí, pero ¿con qué viene hoy? Transporte. ¿Cómo es el transporte en Catar? Porque atención, para todos aquellos que vayan, que tal vez el que va a Catar es porque tiene un dinero para ir, ¿no es cierto? Pero para todos aquellos aficionados que vayan a disfrutar del mundial, bueno, van a tener el transporte público y miren lo que es. ¿Esta que es la terminal? Así son las terminales para tomar el transporte público. Hay otro mundo, ¿no? Sí, totalmente. Hay otro mundo y sale más caro. Todo va a ser gratuito, pero para eso hay que tener una tarjeta que se le va a dar a todas aquellas personas que asistan a los diferentes partidos del mundial. Se llama Fallacar. No, no. Pero presentando eso, simplemente van a poder transitar a través de estos medios de transporte gratuitamente. Miren, les voy a contar algunas características que tienen. Cubren 37 estaciones, está integrado por tres líneas, oro, verde y roja, y tienen una frecuencia de tres minutos por cada servicio. Y cada 7 es tal cual. No, por supuesto. Son tres minutos a rajatar. Cada tres minutos pasan. Cada tres minutos pasan las diferentes líneas, ¿no? Sí, sí, claro. Por otro lado, cada estación, que lo que estamos viendo en imágenes, que miren lo precioso que es, cuenta con elevadores, es decir, con ascensores. También los vagones están equipados con espacio para sillas de ruedas, por ejemplo, cochecitos para bebés, es decir, que está todo separado. Y también con accesos para aquellos que vayan con perros, con mascotas. ¡Qué bien! También tienen todo eso disponible en este medio de transporte. O sea, que el mundial es pet-friendly, digamos, por lo menos en transporte. Sí, sí, sí. Y bueno, y se van a estar estos medios de transporte, te dejan muy cerquita de donde están cada uno de los estadios, por lo tanto, no van a tener que caminar tanto. Pero miren lo que son las estaciones. Eso es uno de los estadios y miren la vista desde ahí, muy cerca, está por ahí caminando. La verdad es que es impactante. ¡Qué lujo! Los lujosos medios de transporte que tiene Catar. Además, te va a permitir conocer las diferentes localidades de Catar, si vos querés también de paso aprovechar el viaje para conocer este país. Digo una obviedad total a esta altura, pero va a ser por lejos el mundial más lujoso de toda la historia. Nunca hemos vivido un mundial así. Yo creo que sí, ¿no? Ni Brasil, ni Estados Unidos 94. Que tenga este nivel. Mira, se hablaba mucho en Corea-Japón del 2002 de que los estadios, había uno que se daba vuelta a toda la cancha. Pero este me parece que le gana. Este es mucho lujo, mucho lujo. Bueno, ¿cómo van a ser los servicios? Porque los van a extender debido a la cantidad de personas que ellos esperan de visitantes, ¿no? Para que vayan a disfrutar del mundial. Bueno, los servicios van a estar, miren, van a ser de sábado a jueves de 6 de la mañana a 3 de la madrugada. Es decir, pasan hacia el otro día, todo de corrido. Y por lo tanto, se va a poder, quienes vayan, manejar tranquilamente por los medios de transporte de Catar, sin ningún problema. No van a tener que andar tomándose taxis y esas cosas. Porque la verdad es que tienen mucha disponibilidad horaria. Mientras que los viernes va a ser más acotado de 9 de la mañana a 3 de la madrugada. Así que bueno, esos son los horarios que tienen para los medios de transporte de Catar. Yo ya tengo todo listo, me voy a fijar bien las direcciones para no perderme. ¿Usted está ahorrando? No, me imagino que te demandan cuando vas de... No digo para los demás, porque el transporte lo va a tener gratuito. Pero para todo lo demás va a tener que usar dólares. Si se quiere comprar un llavero de Messi, por ejemplo, en Catar, no se lo va a pagar la empresa. Ah, bueno, lo personal lo voy a tener que comprar. No, no, sin regalos, porque bueno, imagínense que voy a tener que llevar. Ya no se usa. El carrito con las cosas para vender. Ya no se usa tener regalos, que nadie espere cuando uno viaja y que te traigan regalos. Mundial gasolero, entonces, para Sofía Fernández. Mundial gasolero con tal de ir, miren, no importa. Muy bien, muy bien. Y estamos hablando de la plata. ¿Se viene el dólar Catar? Por eso le decía a Sofía si ya viene. ¿En serio? No me den esa mala noticia. Por eso le preguntaba si ya había ahorrado, no, si estaba comprando, no sé, algo. Porque, ¿qué pasa, Pablo? ¿Están evaluando ponerle...? El dólar Catar no es un dólar que sea una colecta para Sofía Fernández. No, claro. Ni que vayamos a imprimir un nuevo dólar para ayudarla, como se imprime para otras cosas, pone la maquinita y se fabrican billetes. El dólar Catar es una nueva cotización, pero todavía no está. Se está hablando, y ya hace mucho ruido en el gobierno, de hecho lo han reconocido, que están analizando de qué manera, con qué instrumento, aplicar algún tipo de recargo al dólar que hoy se utiliza en el exterior, el dólar turista. ¿Algún tipo nuevo de recargo? Algún tipo nuevo, porque ya tiene varios, y allí están las alternativas que se barajan para poder armar esta ingeniería, para que quienes vayan a Catar no le terminen quitando los dólares a la producción, han dicho las autoridades de la Argentina. Dijo la portavoz, Gabriela Cerruti, que está en análisis, que son diferentes medidas, no reveló muchos detalles, pero sí el equipo de Sergio Massa está analizando. Bueno, hoy tenemos tanta variedad de dólares como las necesidades o las restricciones que necesita el Banco Central y la restricción argentina a la moneda externa. Así que se analizan diferentes medidas. Algunas apuntan a incrementar los impuestos que ya se cobran al dólar turista. O sea, que tenemos un 35 más un 30, más un catar, que no sabemos de cuánto sería. Recordemos cómo es el dólar. Cotización oficial, 30% del impuesto país y 35% a cuenta del pago de ganancias. Se paga y después se devuelve. Una opción es que después no se devuelva ese 35%. Claro. Directamente tiene un sobrecargo. Entonces uno ya no tiene esa expectativa de recuperarlo. Bueno, quizás no le es tan ventajoso. Otra opción, recordemos que ese 35% para el dólar turista, el que pagaba una cuestión con tarjeta en el exterior, era del 45%. Ah, ¿por qué? Porque tenía un recargo. Claro, un recargo más, pero la verdad es que pusieron después un recargo más para los que usaban las tarjetas en el exterior. Tenía una adicional del 10%. Sí. Otra opción es que ese 45% suba al 52% o 55%. Otra idea son las... Distintas hipótesis. Los rumores, las hipótesis que están trascendiendo. Otra idea es que se lo lleve directamente al dólar MEP o el dólar financiero. Claro. Que se puede comprar libremente a través de operaciones bursátiles. Pero entonces, esperemos. Ese sería el que recibe el nuevo impuesto, no el dólar turista, si fuera esta posibilidad que estás planteando. No, no, son dos diferentes. ¿Por eso? Una en el impuesto, subir el impuesto al dólar turista. Bien. Otra idea es poner directamente un dólar. Como se le puso un dólar a la soja, ponerle un precio equivalente al dólar MEP o el dólar contado con liqui. Ah, claro. Y hacer igual, equipararlo. Equipararlo. Que hoy está en 2,80, 2,70 y algo. Casi 2,90 en las últimas cotizaciones. Está más caro entonces que el blue. Está más caro que el blue. Bien. Pero cualquiera de las medidas, si uno saca las cuentas, llevaría el actual dólar turista entre el dólar blue y el dólar contado con liqui, que son los de libre demanda. ¿Qué permitiría esto, en caso de terminar en una medida concreta? Que la gente no tuviera como preferencia ir a buscarlo al circuito oficial, sino también echar mano, por ejemplo, a la compra-venta blue o al contado con liqui. Muchas de las personas que van a salir, por supuesto, tienen acceso a ese tipo de sistemas. O sea, buscarlos en el mercado y no el banco central. Bueno, yo les diría, a la altura que estamos de la revelación de datos, el que tengan un sobrecargo para ir a Qatar es una cuestión segura. Faltará saber cuándo la oficializan y en cuál de estos instrumentos se traduce. Claro. Pero es una realidad. Si la oficializan la tienen que hacer cuanto antes, porque hay gente que ya está comprando cosas en Qatar, sea un paquete, sea una entrada, sea algo, y eso a la hora están saliendo de las reservas. Entonces, pensando cómo piensa el gobierno, tendrían que hacerlo cuanto antes. Exacto. ¿Qué es lo que se teme? Además de la demanda que hubo de entradas. Argentina está en el top 5. Sí, sí. Los primeros países del mundo en ir a buscar entradas para Qatar. Pero igualmente también son los miles de mendocinos que están, digo, dispersos por el mundo. Dispersos por el mundo, por supuesto. No solamente que están acá, porque la verdad que tanto argentinos ahora fueron en el mundo, que también eso hace. O sea, no tienen el mismo poder adquisitivo que nosotros acá. Lo recomendable es comprar ahora, por ejemplo, paquetes y esas cosas antes de esta medida. Antes de esta medida, porque lo van a liquidar antes de que lleguen estos instrumentos. Bueno, ya voy a comprar. Sofía, después de lo que dijo Pablo... Son varios millones, por eso la urgencia del gobierno. Ya lo estaría comprando. Tenemos que hablar, Sofía, en tu viaje en la plaza. Hay que replantearnos algunos puntos. Gracias, Pablo. Y gracias, Sofía. Bueno.